Bienvenidos un día más a Maral Recti, segundo vídeo del día, el primero, la brutalidad de la mejora de trueno en la FMS Argentina y pensar que a día de hoy sigue estando en puestos de defenso, aunque no olvidemos que le falta una batalla contra Stuart pero Stuart también está intratable, así que yo que sé, esto está más picante que el Whatsapp y la puta madre y ahora tenemos rimas que pararon la nacional Kingside 2018 España del canal del Rincón del Gallo os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor si mi carita Ortizo que fue el organizador y ya vimos una batalla, no, Sweet Pain contra Harden pero hubo mucho más que eso, así que vamos a comprobarlo en el Rincón del Gallo ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go ¡Vámonos! 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 Tengo de soltarle al rap Yo empecé en un parque donde había ratas No había jeringuillas porque las quitaron los mayores antes Hoy yo no estoy rapeando Eso es el delante Rapeo con actitud, garipa y chavante ¡Vámonos! Un chaval cuando coge una base y le explica una plaza lo que es el rap Es L, A, P, S, O, F Y el que se veta conmigo lo deja un plan B ¡Vámonos! Con toda su polla, que bueno No sé quién es, pero esto es bueno Joder, la puta madre Para mí es mejor Pulse, sin número de dudas Tú dices que soy soft, lo que es Coregan No te enteras Me puedes decir que soy soft Soy sofisticado, que estoy en el sofá sentado Pero soy soft a seca Soft, vale, soft Ese mismo, ¿no? Sí Pero escucha lo que digo porque te vas a enterar Fuchar mucho en busca de arte y está en el callejón de atrás Vale Que ya la hemos visto esa, ¿no? ¿Qué ha pasado? El cabrón imita mi estilo que se siente al tener uno por primera vez ¡Tremendo! Eres súper inteligente, eres buenísimo compadre Se nota que no saltaste ningún día de clase Se nota que tienes muchos traumas en tu vida Y no ves si eres feo, compi Se te han olvidado las patillas Las patillas, nene Te doy un curro y no me apellido, Jiménez ¡Gol! ¿Qué? A super alegrino, yo te termino Tete, determino Que es el paquete Y es ariete vino Tiro y vete Yo soy vete primo Un tiroteo y si yo creo que este Es un paquete El alien verde Por eso vino Te rimo siete Mi ariete primo Yo te termino Es divertido Es un formete Yo sí lo digo Yo sí lo rimo Repetitivo Tú mejor vete ¡Gol! Yo sí la rimo Así que mejor vete Anoto siete como tarantino Y mejor cada vino mete Yo sí que ya no soy un cracino Dice el repetitivo y el jalón es dos mil cien ¡No! Loco mejor los órganos Primero el corazón Luego el pulmón de este pibe Me gusta tu manera de hablar de los sueños Calderón de la barca Sigue tranquilo que de los sueños se muere ¡No! ¡No te sentamos lo que vive! ¡Mueve el campeonato que siempre hace sus temperes! ¡Y yo! ¡Observad mis poderes! ¡Yo soy el todes! ¡Tú quién soy yo eres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué verdad! Ya ha comenzado con el cine La batalla El árbol me tiene como alfombra ¿Qué te pasa, pana? Yo te tengo como a este hija de la playa Me compa y que dice Pongo mi brazo Comienza el eclipse Tiene mi flow pa' que te descuartirse Atento a que la base pise Esto lo hace Tupac Esto lo hace papá Esto lo hace mi padre Si llega, tarda a cenar ¡No! La engofiaba de ti Por tanto La verdad que de esto me han tirado tanto He sufrido por esto tantos llantos Pero de la batalla aprendí Que el tren es todo tan tarde No para esperar ¡No! ¡No! Yo soy un lameculo Te voy a explicar, compadre Eso no es manera de rapear Tú estás ordenando palabras Como en el pasapalabra Y estás buscando la del final Para enlazar ¡No! ¿Qué coño me estás contando? Eso no es un estilo Eso es cagarlo Lo mío sí es un estilo Es curtirte en el barrio Y después venir a otro Para poder demostrarlo ¡No! Tengo la alfombra de Aladino Tu nariz de Teranodon Aladino No sé si lo ves Como yo siempre te gano Porque en cimen solo es un espatulilla El beta te tiene de alfombrilla Mientras que tú estás en la sombra El puto alfombrilla Yo ya no lo entiendo, hermano ¡Vamos! ¡Vala! Te agobias, te agobias, yo Vuelta en forma noria Escoria, yo Yo soy Michael Jackson Pero sí que estoy entrando En la puerta de la parroquia, bro La tuya aspiratoria Entonces rima Por eso giras obvia Esta escoria no camina Hablas de los huevos Tú eres amador Rivas Tu novia es una doña No exactamente fina ¡No! No paro, claro Te reparo, hermano Con esta rima Yo te gano Por si no, te queda claro No es moral Es Lucas Moura Centri Cristiano ¡Vale! Hablas del piso, Franco Pacha Van a desenterrar Y a meter a Franco en tu piso Van a meter a Franco en mi piso Y le voy a decir a ese cipote ¿Viste los molinos que se creó el Quijote? Y me dice ¿Y tú no has visto la elegancia del bigote? ¿Y tú no has visto la elegancia del bigote? ¿Y no has visto la panza? ¿Qué parece el chicote? ¡Viva el truco, truco! ¡Viva el truco! ¡Viva el truco! Tranquilo, la siguiente te la encajaba Y este pana tranquilo la cantaba Tus rimas son buenas Y todas camufladas En mi barrio Todas las gitanas te palmeaban Y si te pones con los gitanos Te palmean la cara ¡Ooooh! ¡Ooooh! Mira, porque te haces brillo Tú eres Ronaldo presumiendo de tableta Pero con mi chocolate Con lo que te da amarillo Mira, te explico la cosa Me subo el pene Y sobre todo, primo Que malaga no me quiere ¿Saben por qué, hermano? Y te lo explico, pero eres Mi talento contra el odio Que me tiene ¡Dios! ¡Holy, fag! ¡Holy, fag! Porque eres un mono Como mojo yo-yo Con tu piba mojo yo-yo Mientras que le echo un yo-yo Con llave de karate en mi dojo ¡Y yo! ¡Holy, fag! ¡Holy, fag! ¡Holy, fag! ¡Holy, fag! ¡Holy, fag! ¡Holy, fag! Yo valgo oro Y por dos Pero yo siempre te jodo Te pongo un cojín O le pregunto al dragón Si está cómodo ¡Holy, fag! O le pregunto al dragón ¿Qué? ¡Holy, fag! Cuando conmigo has flipado Detenado Pero hermano, ¿qué he contado? No hay nada más que contarse Como afiliar los traumas del pasado Los traumas del pasado, vaya Menudos fanáticos Qué buenas te has sacado ahí Super plácido Sabes repetir rimas muy rápido Recuerda, manda siempre El amarillo al plástico ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te construides? Y tu nivel para buscar Para encontrar a Lucifer ¡No hay Lucifer! En la verdad Te escupiré Desde la cúspide ¿Quieres mirar? Yo escupiré Me acostumbré a salir en la cumbre Por eso yo te alumbraré Desjuntaré y su turbe Este tonto sufrió Cómeme el prepucio Que luego te aturdes Escúchame, primo, te lo explico La gente pierde contigo Porque intenta entrar dentro de tu juego Pero tú no puedes entrar en el mío Y como yo no entro, primo ¿Me vas a comer los huevos? ¡Vale! Cosmón de ruta Sin escribir el testa Tu puto día a día De preguntas sin respuestas Haciendo que te fallan los números Cuando apuestas Buscando la conquista De un mundo que te detesta ¡Viva! En el bop Lo tuyo no es peluquero Es un vicio del pinturillo ¿Qué me estás portando, hermano? ¿Te crees que eres muy bueno? Con este flow, mi hermana Que este cabrón ya te mata No me vayas con flow Porque eres un niño rata Si yo tengo el puto flow Del cabrón ya hablando en plata ¡Viva! Ya estés, ya estés Toca la cárcel Viva el under Viva el parque Así se hace Eres despeinado Es porque soy tan lamentable Que me he pintado en la cabeza A las adicciones de tus potres ¡Oh! Habla de Navidad Ya sé que para un verbo no es difícil Ya yo sé Puta de mierda He pedido para hacerlo Si tú eres un infeliz El mejor en sí De todo Madrid Hablé de Navidad Cuando la nieve está en tu nariz Espérate que la funda No te metas al oeste Porque Django desenfunda Me habla de huérfano Yo soy como Belén Rueda En el orfanato Sin y es una peli De segundas Pedazo de mierda Talú que es el mejor cabrón Y te representa ¿Te entra en el culo? Creo que sí Te ha follado El mejor Madrid La verdad que tú No me has fodeado Ni me has dado un repaso Está la diferencia Entre ser un rapero Y ser payaso He pedido para hacerlo Si a este chaval Corazón de hierro Me adapto al instrumental Pone cara de perro Una coraza de cristal Sigo yo, ¿ves? Espérate un momento Tú me ves a los pies Me llamas hijo de puta A ti de pequeño Te llamaban hijo de pauta Porque tenías más censura Que los vídeos de porno en japonés Menak, papi Pues con esto Tenemos las rimas Que pararon la nacional Kingside 2018 España del rincón del gallo Mañana terminamos en noviembre Y eso quiere decir Que reaccionaremos A todas las rimas Que pararon el mes De noviembre Mínimo media hora aquí Con papi Maral Mañana, ¿eh? Sin lugar a dudas Y después Es dos horas y media O tres No sé cuándo El nuevo tema de Litquila Que ahora son las 4 y 59 de la tarde Tengo muchas ganas De que salga Litquila Litquila Sácalo ya Cabrón También También Tomad ahí ASMR Para vuestro body Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Comarán el red Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No